Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Yachai, sean bienvenidos a Warframe. Día 4, creo. No estoy mal. Vale, vamos a hackear esto. Desarmamos a la gente por aquí. Y empezamos a matar. Vale, este... No, que me lo matas. He estado un par de horitas nada más, así, fuera de cámara, ganando un poquito más de punticos. Pero la verdad es que no... Primero no se gana mucho, ¿no? O sea, hay que estar muchas horas. Típico mundo abierto. Hay que estar muchas horas para... Y bueno, también de Warframe. Hay que estar muchas horas conectado como para poder ganar la... La suficiente... Los suficientes puntos para comprarte cosas. O sea, no es que sea tan fácil como... Como se pinta, ¿no? Chasis de Oberon. Ya tengo como 10.000 chasis de Oberon. Lo malo es que no tengo energía. Y esta gente les está... Les está disparando. A mi... ¿Cómo? Tiene menos energía, vale. Gracias. Aquí tenemos un mod. ¿Dónde está el otro grupo? Lo dejamos sin armas. O igual. No, no me lo maten. Vale. Dios. Vale, ¿llegó el don o no me lo mataron? Creo que me lo mataron, ¿verdad? Bueno, no hice nada. No hice si llegó o no llegó o nada. No tengo ni idea. Y ahora veo un montón de cuevas. Yo no he explorado todas esas cuevas. Lo que pasa es que ahorita se metió a una partida con alguien más. Y ese alguien más se salió. Entonces me dejaron aquí solito. No sé qué pasaría. Bueno, estuve dando vueltas, como les decía. Mientras me recargo la energía. Estuve dando vueltas, estuve pescando. De día salen unos peces distintos a los que salen de noche. Pude conseguir materiales. Pude descuartizar más peces. Vi que hay premios con los peces. Que los quiero para mi nave definitivamente. Y vi que la reputación pues se sube súper lentísimo. O sea, es un proceso largo. Proceso larguísimo. Que como les dije, si no pasas horas y horas aquí. Lo más probable es que dures mucho en conseguirlo. Amplificador de rifle, ya se la tengo. Quiero ver esta cueva, a ver qué onda. Y después nos vamos a ir a pescar. Porque tengo la cuestión esta. Se me olvidó el nombre. Lo que queríamos hacer en el capítulo anterior. ¿Vale? Lo tengo. No me acuerdo cómo se llama. La carnada. La carnada. Y la entrada de esto, ¿dónde está? A ver, imagino que por aquí, ¿no? ¿Por aquí? Aquí está. Esta no la he explorado. Van 3 de 12. Quiero explorarlas todas también. Quiero encontrar todas las... Quiero explorar todas las cuevas. Para ver qué secreto hay en cada una de ellas. Vale, emulsión por aquí. Tenía ganas de jugar Warframe. Sinceramente, si le estoy sincero. Sin cámara. Porque como tengo la luz de todo el frente. Eso hace contraste. O hace un choque con la luz del monitor. Y obviamente no me deja ver un carajo. Y más cuando se hace de noche. Entonces me gustaría... Creo yo que jugarlos sin luz. Pero bueno, por ahora estamos bien. Enemigos cercanos. Miren a la luz del monitor. Y deshidraten la fuerza antes de que puedan deshidratar. Pero ¿por qué tienen que joder ahorita esos enemigos? Y por qué tú... Mira, esto... ¿Se acuerdan que necesitamos vainas de Nistle? Pues lo dan estos bichitos. Estas matas. Son raritas, pero te las dan ellos. Ahí había otra. Me gustaría aprovecharlo del... Supongo que eso será un bug. De la persona anterior, o no sé. Que tiene... Todas las cuevas. Ustedes también me gustaría descuartizarlas. No pude. ¿Dónde están los malos? Yo he ubicado a otro enemigo enorme. ¡Vale a la lucha a ellos! ¡Dame esos ricos gendos! ¡Vale a ahí y sacarlos! ¡Navecita, navecita! A veces hay puntos en los que le doy a la nave y le quito que jode. Pero que jode, que jode. Pero a veces le doy y es como que si la nave fuera invencible. Ah, mira, necesito esto. ¿Vale? ¿De dónde carajo me están disparando? Se supone que ninguno de ustedes tiene arma. Esto me está disparando. Vale. Para allá. Quiero hallar todas las cuevas. Ah, bueno. Entre las cosas que yo estaba averiguando, porque he estado en la ciudad, como les dije, ya un par de veces entregando peces y toda esta cuestión. He visto que hay una máquina también que es para sacar piedras preciosas. Cosa que también necesitamos para construir algunas cosas que nos dan la posibilidad de construir. Mejor me concentro, porque si no me matan. Entonces quiero ver hoy, así como vimos en el día pasado, ver cómo se pescaba, pues hoy quiero ver cómo se sacan esos minerales. A ver, me faltan tres. ¿Dónde están ustedes tres? Aquí hay uno. Vamos, dos más. Hay dos más, ¿en serio? Ahí hay otro. Como les dije, no los veo. Ahí está. Uno. Vamos, uno solo. Puede ser que por esta zona no haya ni uno solo. Siempre hay enemigos. Ahora que los necesito, no hay. De hecho, ahí me marca que hay enemigos. Pero no los veo. Vale, vamos al otro punto entonces. En el camino supongo que me conseguiré a alguien. Y me lo contará. Tú. Afortunado. ¿Sí o no? Sí. Misión criogénica. Vale. Vale, vale, vale. Mira, aquí tenemos un laguito. Quiero probarlo de la carnada. Típico. Típico, típico. Voy a pescar. Me persigue medio pueblo greener. Y ahí tenemos un pueblo. Bueno, ahí tenemos un lago, mejor dicho. Ese lago creo que no tiene a nadie. Por lo que posiblemente sea un buen sitio donde pescar. Y después nos saldríamos. E iríamos a ver lo de las piedras preciosas. A ver cómo es eso. ¿Qué tenemos que hacer? Para obtener esas piedras preciosas. A la que yo estuve pescando un par de veces la última vez. Me fue muy bien. Sacamos esto. Como ya saben. Carnada saltimentada. Equipado. Usa el disparo secundario para lanzarlo. Vale. Y si me pongo esto debería ver a los peces cuando se acerquen a la carnada. Se supone, ¿no? Me he construido varios bichitos de esos luminosos porque la verdad es que son muy buenos. Muy buenos para detectar a los peces. O sea, ¿los ves? ¿Ves? Toma. Vale. Este es nuevo. Put, put, put. Pero es pequeño. Prefiero a los grandes. Mira, ahí hay uno. Allá hay uno. Lo que pasa es que no se acercó lo suficiente a la orilla. Supuestamente esa carnada... No, no, no. No me interesa. Mira, mira, mira. Dame acá. Yogun. Este sí ya lo había cazado varias veces. Un pez serpentero. Supuestamente esa carnada lo que hace es que salgan peces que durante el día normalmente salen. ¿Sí? Entonces, si es de noche, supongo que saldrán peces que normalmente salen de día más los que salgan en la noche. Por lo que tenemos doble posibilidad. Y se supone que estamos de noche porque el agua me está quitando energía. Y durante el día eso no lo hace. Pero aquí como que no hay peces. Ya los han cazado a todos. Vale, no voy a suministrar los... A sabotear los suministros. Porque lo que quiero es ver... Si puedo... Conseguir otro tipo de pez y después lo de los cristales. Bravo, Yacha. Bravo, Yacha. A ver, aquí. Aquí tiene pinta de que hay peces por coñazo. Bueno, me voy a... Estipar esto. Ya empezamos. No nos puede pescar tranquilo. Dios mío. Quiero pescar tranquilo. Déjame pescar. Mira, ahí hay un pececito. Lo fallé, obviamente. Viene otra vez, viene otra vez. Toma. Otro cut cut. Vale, perfecto. Otro cut cut. Vamos, un pececito más. Por lo menos un par más para irme. Hasta que eso se apague. Cuando eso se apague, nos vamos. Ahí viene otro. Toma. No quiero, no quiero. Esa misión no la quiero, entiéndelo. Un último pececito, por favor. Ese porque no brilló, no lo entiendo. No lo entiendo. No le doy. Obviamente no le doy. A este sí. Vale, cut cut. Otro cut cut pequeño. Vale. Pues vámonos. A ver, por aquí. No, por aquí no. O por aquí sí. No sé si está anocheciendo o si está amaneciendo. No tengo ni idea. Vale. Las cuevas las estoy viendo bien sabrosito. No sé si al irme se vayan a desaparecer. Pero tengo que correr para allá. Así que tengo mucho camino que recorrer. Ya después buscaremos las cuevas con más tiempo. Porque ya no puedo hacer más nada. Bien, perfecto. A ver. Lo primero que quiero hacer es ir a donde la señorita está. Es que esta vaina es fatal. Con gente por aquí es fatal. Y de noche que no se ve un carajo, la verdad. Que o sea, no se ve. Y con la luz esta mía, mena. Este es el señor. Anciano Zumba. El truco para hacer lo imposible es salir a ahí y lo hará. Sí, señor. Este señor nos vende el cortador Nozan. Nos vende un plano de azurita cortada y nos vende un plano de aleación de pirol. Esas cosas las podemos usar después para construir otras cosas más. Entonces yo voy a comprar esto, esto y esto con la reputación que tengo. Que ahorita son 4.400. No es mucho, porque la verdad es que no he podido hacer mucho tampoco, como les dije. Y claro, el hecho de estar comprando te baja más de reputación, te baja más los puntos. Entonces también cuesta, pues. Cuesta también para poderlo hacer. ¿Ok? Para esto necesitamos azurita. Me imagino que eso no lo vamos a conseguir con el aparato este cortador que nos compramos. Y para esto necesitamos pirol, criotica y rubedo. Vale, perfecto. Listo. Ok. Y más adelante pues tenemos otro y otro más. ¿Sí? Tendremos dos cortadores más. Sí, sí, señor. Ya estoy listo. Quiero ver cómo funciona ese cortador. Dios, se pegó horrible. Quiero ver cómo funciona ese cortador. Los niños no dejan de callarse. Un buen día de pesca es mejor que un buen día de trabajar. Sí, servicio de pesca. Tengo unos pescaditos aquí para venderte bien bonitos. Mira, tengo estos. Que son dos. Y tengo estos cus cus que son ocho. Vale, este lo estoy guardando. Este yogun grande lo estoy guardando. Porque... Cállate. Cállate. Porque los tofeos que me dan más adelante piden peces grandes. Entonces yo no sé si voy a tapar en el futuro un yogun grande. Para no estarlo pescando, no estarme arriesgando a no pescarlo, pues prefiero tenerlo guardado. Y así en el futuro cuando me compre el tofeo, pues... Lo tengo listo. Vale, dame todo esto. Saco de veneno. Good, good. Y tú tienes... El arpón de pesca, tu log. Vale, que necesitamos ser forasteros. Necesitamos subir de reputación con ellos, obviamente. Y ve, aquí están los... Aquí está el yogun. Para el yogun necesitamos forasteros. Necesitamos ser forasteros. Entonces como sería el siguiente nivel que vamos a alcanzar de reputación. Pues yo creo que estaría bien tenerlo ya de por sí. A mano, ¿vale? De hecho, no sé qué pedirá. A ver, tofeo yogun. Mira, pide iradita. Grotgul. Grotgul. Kriotgul. Kriotgul y yogun grande. Se ve demasiado criminal. Está ahí entre las dos cosas. Está precioso, la verdad. Lo quiero. Sinceramente, lo quiero. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Me imagino que me lo tengo que equipar. Equipamiento. Arsenal. Herramientas. Herramientas. Vamos a ponérnosla por aquí. Cortador no Sam. Herramienta común usada para extraer gemas de las piedras. Vale. Uso ilimitado. Vale. Vamos a agarrar un contratico más. O sea, otro contrato porque no he agarrado contrato hoy. Y salimos a las llanuras a ver cómo funciona nuestro cortador. Vale. Tenemos otro dron. Otra misión con un dron. Quiero ir bien llenito de energía. Para ver de qué se trata. Ah, esto es como un... Ya. Ajá, pero... ¿Cuáles son los minerales? ¿Brilla o qué? Me imagino que brillan, ¿no? Vale. Vamos. Vamos a nuestra misión. Ya tenemos full energía. Podemos ahora sí desarmar a la gente. Y evitar que nos maten al dron. No quiero que me maten al dron. Invisible otra vez. Cargamos. Pirateamos. Y nos vamos. Eso es lo que vamos a hacer, Menol. Eso es lo que vamos a hacer. Vale. Desarmamos. No. 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 Fuera torreta. Fuera torreta. Que me lo matan. Que me lo matan. Que me lo matan. Uh, Dios. Vale, vale, vale. Para pegarnos ahí a él, no, dije que no, armas, no, que este bicho es demasiado rápido, loco. Sí, 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 eso estoy intentando, cállate, estoy intentándolo, así que. Es una torre, ¿verdad? Sí. Mátala. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios. No, agua no, agua no, agua no. Dios. Me van a matar al drone por la estúpida agua. Esa mariquera de que los Warframes no aguantan el agua, haganlos, haganlos inmunes al agua. No tienen suficiente plata para mantenerlo así, que soporten el agua. Deja, ¿dónde está, dónde está mi drone? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi drone? Vale, creo que llega. No llega. Llegó, 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 llegó. El comandante ha solicitado un desplazamiento para caer el desplazamiento entre sus tropas. Intercepta el desplazamiento para mantenerlos en la edad. El comandante ha solicitado un desplazamiento entre sus tropas. Existe una llave para esto. Abre la cuestión esta. Pon un clon aquí. Y empezamos a desarmar como unos locos chiflados. Porque esta gente empieza con sus naves locas. Empiezan a disparar de todos lados. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero quien me dispara así no joda! Me meten unos balazos inmenso. ¡Me matan loco! ¡Me matan, me matan! No puedo perder este contrato. Quiero partes de gara. Está difícil la gara esa. Obtener sus partes. Me ha hecho un par de contratos y la verdad es que nada. Nada de nada. Tampoco es que he hecho mucho, ¿no? Tampoco es que me he pegado toda una tarde aquí porque... Tampoco es que me alcanza el tiempo para hacerlo, pero... Sí, que he estado un buen tiempo y nada. Vale. ¡Dios! Hay una nave... Eso, eso, eso que viene ahí. Eso que viene ahí... Es como explota. Esas cosas... Me vuelan la cabeza. Me vuelan. Me vuelan. Me vienen más. Vamos. Muérete. Muérete tú también. Dios. ¿Qué les manda la señal a ellos de que yo estoy aquí para que me metan eso encima? O sea, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que da la orden como tal, no? Pregunto yo. Porque debe haber algo que les da la orden. Mira, él está aquí. Ataquen aquí. Con cohetes. ¿Ves? Porque cada rato los mandan. No sé de dónde carajo los mandarán. Ah... Ya te vi. Pero esto no se abre todavía. Ya, 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 ya. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya decía yo, ¿pero qué carajo es lo que me dispara? Pero ya lo vi. Ya vi lo que me dispara. Eso es lo que me dispara. Esa torre de ahí. Esa torre de ahí es lo que me dispara. Claro, me dispara automáticamente. Adiós. Vámonos. Vámonos. Y voy a eliminar esa torreta de ahí que casi me mata dos veces. ¡Dios! Este target está a recibir piezas de un array de comunicación y un desplazamiento. Interrupta la desplazamiento y destruye el equipamiento. Eh, hay varias. Ah, es el gran par. Vale. Vale, vale, perfecto. No tengo ni energía. Esto es iradita. Si yo a la iradita le apunto con esto y le disparo... No pasa nada. Vale. Perfecto. No sé si... No sé si hará como el de la síntesis. Saben como les digo, ¿no? Que brilla. Así como un brillito, así como que... Te da la señal. Sabotea a los sumidiscos. Este es un desplazamiento. Lo encontré y lo tomé. Así va. Este creo que también lo hice una vez solo. Es muy fácil. O sea, lo que tengo que hacer es esperar. Ahí nací. ¿Se ve? Lo vengo, lo tomo... ¿No? Ah, no. Ahí viene, viene, viene. Ese que cayó ahí... Lo destruyo. Vale, perfecto. Y empiezo a matar gente. Dios. Los greener están súper pesadísimos. Aguantan duro los condenados. Aguantan, aguantan demasiado. Y hay un mosquito por aquí que me está fastidiando. Está más fastidioso que los greener. A ver, greener, suelten más. Tengo que esperar que suelten la... La carga. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero ya me están disparando y no sé cómo carajo llegan hasta aquí. Todos ustedes desarmados. No quiero a ninguno de ustedes armaditos. Ahí hay unos que yo no sé si es que no les afecta... El desarme o qué. Porque yo lo tengo larguísimo. Lo tengo como que para que desarme a 30 metros. Una vaina así. Ajá, el otro, el otro, el otro, el otro. Tengo que matar gente para que los suelten, me estás diciendo. Aquí viene el podio de entrega. Destruye las entregas antes que el enemigo pueda ponerle sus manos. Listo. ¿Ves que no los desarmo allá abajo? ¿Cómo me vas a decir que no los desarmo allá abajo? Hay más de 30 metros, me estás diciendo. Ya. O sea, tengo que matar a ese bicho para que me invoque el otro. O sea, para que llame al otro, mejor dicho. No para que lo invoque. Dios, aquí hay uno que... No, 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 no Aquí hay uno que no me gusta Pero para nada Dios 500 más O sea, este me debería dar como 2000 más o menos Quizás Yo creo que sí Que me va a dar como 2000 Encuentra y captura el objetivo Excelente Ese no es tan fácil, ¿no? Eh, tan difícil, perdón Creo yo El oficero está cerca Tráctenlos abajo Primero las torretas estas de porquería Que si no me vuelven nada Desarmamos Por aquí creo que hay otras torretas Así, no es por los bombillitos Que tiene en la espalda Ni lo veo Ni lo veo Ni aquí hay otra Revisible Vale Si no me están tocando las narices Ahí está el buen hombre Ahí está Cae, por favor Estoy metiendo en todo el culo O sea, le estoy disparando por todos lados Y nada Qué onda con este hombre Esto ya se me está llenando de gente Peligrosito, peligrosito Invisible Invisible Capturalo Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Nos vamos Un mes o tres Y setecientos treinta ganados Vale ¡Chola! ¡Chola! Chola contigo Uh, me faltan cuatro Cuatro contraticos más Vale, ahora sí Vamos a ver si podemos conseguir Me voy a volver a recargar Para tener energía Porque seguramente nos conseguimos Con otra familia Greener por ahí Otra querida familia Greener Hermosa familia Greener Y vamos a ver si conseguimos algo Con que cortar Porque es que Veinticinco metros Escuchen, escuchen Ahí está Ah, ok Es eso, ¿no? Fíjense, del lado derecho Bueno, a ver ¿Cómo lo veo? Del lado derecho de la pantalla Dice los metros Y del lado izquierdo Creo que tiene un dibujito De lo que es Pero la pregunta es ¿Cómo corto yo? ¿Qué mierda fue eso? La pregunta es ¿Cómo yo corto esto? Ah, ok Arriba se está llena Pero se puso amarillo ¿Por qué? De bar Ok O sea que cuando estoy cerca A ver Ahí está Allá, veinte metros No Va ¿Para allá? ¿Para allá? Ahí está Veinte metros Diez metros Nueve metros Ocho metros O sea que está por aquí Esto Esto se queda aquí marcado, ¿verdad? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Este de aquí arriba Vale, pero ¿cómo pego yo justamente donde? Porque creo que es eso ¿7 metros? No 5 metros, 4 metros 4 metros, 3 metros Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ah, me muestra como una franja Por donde tengo que cortarlo, ¿no? Crimsiang Oh, venga Qué cool Y las encuentro rapidísimo La verdad es que no tardo un carajo en encontrar las piedritas estas Véridos A ver, ¿dónde está esta? 17, 16, 13 No 13, 12, 11, 7, 6 ¿Para allá? No ¿Para acá? 6 No Estoy intentando guiar Con lo de los metros No Para acá no Dios, dejen de dispararme Coño, este es súper fácil Si así fuera a pescar Auron Coño Este es súper fácil Me encanta Aquí vamos a obtener un montón de cosas A ver 13, 12, 10, 9 Arriba Un metro Aquí están Ah, qué fácil hongo Pues nada chicos Así Así se sacan piedras Ok Es muy fácil Es muy sencillo La verdad Mucho más sencillo Que lo que son los peces Ahora Oh, azurita Eso es lo que necesitamos Azurita Ya por lo menos conseguimos un poquito Nada chicos Me voy a quedar aquí entonces Un buen rato A ver si consigo unas cuantas piedras más Por lo menos de azurita Que necesitamos bastante Para poder hacer la pieza esa Que les comenté Que nos compramos los planos Así como la otra también Nos harían falta Mucho Muchas piezas Y también pescando un buen rato Más que todo en los lagos estos grandes A ver si logro sacar Uno que otro pez Interesante Así que bueno chicos Espero que les haya gustado el capítulo de hoy Si es así Recuerden dejar su manito arriba Comentarios Y compartir Nos vemos En el próximo vídeo Sayonara ¡Suscríbete al canal!